Música 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 Hola gente, ¿cómo les va? Esta vez vamos a jugar a Channel Clank Usted creo que es tu juego, ¿no Bruno? Si ¿Cuántas veces me dijiste que te habías pasado? Me había pasado Chavez Chavez ¿Y cuánto se ha pasado a tu hermano? También alrededor De esa cantidad Quiero decir que Bruno me ha pasado el CD Y parece que casi Se ha roto la mitad De tanto jugarlo Bueno Bruno, dale Start para comenzar Una partida Música Música El juego esta en español Música ¿Entonces es español? Estaba en español Este es antes de que le pusieran todos los idiomas... Música Bueno, tengo que ir con este Música 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 Paso final No, no, no... No, no, no lo han hecho. ¿Eso? Todo esto me huele a Crash Bandicoot, ¿estás o no? No, el personaje principal usa armas. No, pero la estética de los personajes. Ah, nunca lo he visto así, ¿eh? ¿Cuál te parece a ti? No sé, ninguno que yo conozco, no me parece un trastorno. Este juego salió en 2002, ¿no? Sí. Bueno, aquí está escrito en la caja. Tanto templo. Para mí, mira, qué interesante es el manual. Es un póster gigante y todo está abierto. Todo se abre para la parte de atrás y ahí ves todas estas opciones. Un refrigerador personal para mí. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido a la ayuda en el equipo de otro. Te sabemos preparar más tarde durante tus viajes sin lugar a nadie. La ayuda en línea es un servicio importante por tesal de la corporación y por favor. Y le zieno, ¿qué tal se sienten los controles después de tanto tiempo? ¿O todavía se maneja bien o ya se empieza a sentir años? Cuando yoyan a la Ob3 o división, se hizo. Also había 2 novedades a la segunda met�, quería spitbar ese personalmente. No hace tan grandeaza, aunque sí como cada exigencio justamente el cuerpo de gana. Pero por favor, genera la meta ahí de gana, aunque sí que explique no te Euros, Estos son gritones que me llegan a comprar armas, entonces es como un sistema de level-up, en práctica. No, no subes de nivel, solo cuando estás mal, nada más con las funciones, y cada vez vas teniendo mejores costos. También cuenta con los dilucios que puedes usar, así como en el juego del ring, una cadena. Ah ya, entonces te ayudan a abrir puertas del mapa. Si. ¿Qué weapon se trató solo? No, yo lo sigo en la voz. Ah ya. No se nota nada cuando es fuera de fondo. Es que cuando lo sigo, se ahoja toda la final. Ah ya. Ah ya. A ver si se nota. Ok. Justo. Quiero. Ok. No se nota nada, no se nota nada. ¡Water! ¡Gracias! Tanta buena para eso, ¿no? ¡Ah, me lo llevo! Con él también puedes jugar. ¿Se separan entre los dos? Sí, en partes donde no hay oxígeno y él no puede ir. Actualmente busco a alguien que pueda servir de ayuda para salvar el sistema solar. También te ayuda a volar y a hacer otra cosa. Un robot dentro del robot. Hola, ciudadanos de... Los miembros de la raza Black tenemos un pequeño problema. Nuestro planeta está tan contaminado, superpoblado y envenenado que ya no podemos vivir en él. Pero yo, el presidente Greg, tengo la solución. Estamos construyendo un mundo puro y nuevo con los mejores materiales de cada planeta. ¿En qué nos afecta esto? Os preguntaréis. Gracias a una sofisticadísima tecnología que escapa a vuestra inteligencia, vamos a extraer una gran parte de vuestro planeta para incorporarla a nuestro nuevo mundo. Por desgracia, este cambio de masa hará que vuestro planeta se salga de órbita y se estrelle contra el sol, explotando en una enorme nube de gas. Siempre hay que hacer sacrificios. Gracias por vuestra cooperación. Y si no os gusta, panda de llorosos quejicas, podéis formar todos una fila detrás de mí y besarme el... ¿Seguimos en el aire? ¡Pues desconecta! Los habitantes de esos planetas están perdidos. Que tenga suerte cuando hables con el Capitán Quark. En realidad, tú podrías ayudarme. Si me llevases en tu nave a las coordenadas que contiene este Infobot, yo podría obtener más información allí. Aunque quisiese, no puedo. Me falta una pieza fundamental de la nave. El sistema robótico de ignición. ¿Cómo sabes eso? Resuelve que estoy equipado con lo último en sistemas robóticos de ignición. Y la información me permite arrancar una de qué desee. Así que yo te llevo a este... donde sea... y tú enciendes los motores de la nave. Eso te estoy proponiendo. ¡Hecho! Esto podría ser un problema. Ocúpate de ello. ¡Vaya, es estupendo! Así que aquí es donde he estado atrapado todo el que recoloque sus estrellas en el mecanismo de guiado, señor. ¿Eh? ¡Oh, claro! Lo siento. Oh, y por cierto, puedes dejar de llamarme, señor. Me llamo Rache. Estoy encantado de conocerle, señor. ¿Tienes nombre? Mi número de serie es B5429SA. Te llamaré Clang para abreviar. ¡Agárrate! Así que sería conveniente que tus ciudadanos no estuviesen en la ciudad cuando mis obreros empiecen a llevársela. ¡Es ridículo! ¡No voy a aceptar esto! Por desgracia, no tienes elección en este asunto. Veremos qué tiene que decir a todo esto el Capitán Quark, mi querido amigo. No veo dónde está la gracia. El Capitán Quark se encargará de vosotros sin despeinarse. ¡Malditos! Mi paciencia y hospitalidad se acaban de agotar. ¡Oficialmente! ¡Ah, ah, ah! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Detenga esta locura! Vale, espera. Tienes razón. Retiraré mis tropas. ¡Ah, eh! ¿De verdad? ¡No! ¡Que no le queden marcas! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué beautiful! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Es posible que algún habitante nos deje una nave, si es que queda alguna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Nice on that. Toma, la bomba de misión. Son las bombas que tiras. Ya sabía ya que iba a haber jefe. No, no, jefe. ¿No es jefe todavía? No. No, no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagáis daño! ¿Quiénes sois? ¿Mercenarios? ¿Torturadores? ¿Asesinos? Os lo contaré todo. Tomad, este es mi infobot. Es todo lo que me queda. No somos... Espera, a ver qué tiene. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Hola, soy el Capitán Quark. Y creedme, no hay nada peor que estar ante una mega mofeta blargiana y saber que tu equipo anti-edor no funciona correctamente. Por eso siempre arreglo mis artilugios en el robot taller de Al. Al ha sido el reparador exclusivo de mis aparatos electrónicos desde que jugaba a las hipercánicas. Si Al no puede arreglarlo, es que no está roto, ¿verdad, Al? No. Si combates el crimen, no tan solo la mugre. Ven a reparar tus robots al robot taller de Al en Metropolis. El robot taller de Al es quarkástico. ¿Sabes qué significa esto? Sí, que Quark se dedica a la publicidad. No, significa que el Capitán Quark está en Metropolis. Le podríamos hablar de esta invasión. Si tuviésemos una nave... ¿Una nave? No me vais a torturar. Bien, como presidente planetario podría organizar que os dejase nuestra nave correo. Guay. Cuente con nosotros, señor. Sí, gracias. Lo que sea. Ahora que tienes las coordenadas de dos nuevos planetas, puedes usar tu nave. Usa el detón insélico. Hasta ahora lo que me da cuenta es que... No, este juego no carga. ¿Qué? Este juego no carga. No, no carga. Eso es lo bueno. Vida de frente. Obviamente está bien... Se nota que está bien hecho. Entre planetas sí carga, pero... No sale valor. Solo se va volando en el avión ahorita. Ah, y entonces lo que hace es... Esconde la carga con esos videos. Obviamente estilo Metroid... Que decía que te molaras. Que las puertas se molaran a abrir. Solamente para cargar el nivel. Que pampada de la primera. Hola amigo. Tadá. 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 Me damos algo. No hacemos nada. No, 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 no. No es el hecho de que cuando los golpeas contra las cajas, las cajas se rompen. ¿Eh? Cuando se van contra las cajas, las cajas se rompen también. Si, si, si. Ah, ¿es que? Si, si. Se llama Suce, tos. E tos. Eh, todos mis tirados por todos lados. Qué joder. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Te disparo! ¡No me pego, perra! Me da cuenta el alma para ver chiquita ¿Puedo ver chiquita? Vale Vale Ah si, se... se contrae Si A mi que interesante No se mida No se me cae Si no se se... No se me cae No se me cae Ni si no se... No se me cae ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito usulero! ¡Vamos! 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 ¿Ven? ¡Ven! 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 las cajitas. A poco. Hasta el 30. No, el 4. Mi jefa de entrenamiento. Para completar el circuito, solo tenéis que abriros paso hasta la tercera isla. Buena suerte. Quark eseano se hace responsable de los esguinces, huesos rotos, tendones partidos, egos maltratados o muertes accidentales que puedan acaecer durante la prueba. Perdón, capitán, pero tenemos asuntos más apremiantes. Necesitamos su ayuda urgentemente. Lai. ¿Qué ese quisado es? ¿No has notado nada raro en el capitán, Quark? Bueno, creo que el hecho de que tenga un muelle en lugar de piernas es bastante misterioso. ¿Y a qué crees? ¿Qué se debe? ¿Una herida de guerra mientras se enfrentaba al mal? Este no es el verdadero capitán Quark, Sozoquete. Es un robot. ¡Oh! Se hace despedir eso. Se hace despedir eso, ¿estás? Ya estoy. Sí, es un robot. Si, hay que intentar que lo lleve el malo. ¿Qué? Si, hay que intentar que lo lleve el malo. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Escuchadme, bolas de grasa! ¡Esa ha sido la carrera de obstáculos más patética que he visto en toda mi larga vida! ¿Qué quieres decir? ¿Pero si hemos terminado el circuito? Sí, pero ha estado flojo, flojo, flojo! Cuando yo competía, me desayunaba cada día un par de circuitos como estos. Ya se nota. Si de mí dependiese, estaríais entrenando y entrenando el resto del día. Pero no sé cómo habéis impresionado a ese tonto del Capitán Quark. ¿Quark ha oído hablar de nosotros? Pues sí, señor. Y lo peor de todo es que quiere que os dé un premio por vuestra ridícula actuación. ¿Qué es? Se supone que os tengo que dar un balanceador para que podáis colgaros por ahí como monos. De acuerdo, vamos a verlo. No tan rápido. Vosotros dos habéis destrozado mi circuito de obstáculos, así que tendréis que pagar por ello. Pero el Capitán nos ha dado ese premio. ¡Eso no es justo! ¿Y la vida es injusta? ¡Estupendo! Seguro que el Capitán Quark siempre usa chismes de estos. ¡Ja! ¡Los hombres de verdad no necesitan juguetitos de esos! ¡Los dos me ponéis enferma! ¡Nos hechos con tu gran gran licencia! Los atención es lo que está haciendo. ¡ plywood � Ahora... Esta es la misión, ¿eh? La misión básica. No hay nadie. Huele... Huele... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No pido el presidente ejecutivo, Drek? Déjese de saluditos, Teniente. Me han informado de que lleva retraso. Debe preparar la cosecha de este planeta para nuestro nuevo mundo. Sí, señor. Como puede ver, todo va según lo planeado. Cuento con usted, Teniente. Y como su anterior comandante le puede contar, las decepciones me sientan fatal. Sí, señor. No le fallaré. Drek está destruyendo otro planeta. Sí, pero si esa es la ayuda que está recibiendo, creo que no tenemos que preocuparnos de nada No deberías subestimar al presidente Drake, es bastante peligroso Hay que encontrar al capitán Quark Mira, ese teniente no parece demasiado duro de pelar, vayamos a por él solos A lo mejor podemos convencer a ese teniente para que nos diga dónde está Drake Eso es otra cosa No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Destruyelo todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy tengo auténticas cancarritas! ¿Qué cosa? Tira a perritos ¿Tira perritos? Tira a perritos sucias Estaban contados y explotados ¿Y Llan también de camino? ¿Qué? ¿Qué? Ya era un temer, ¿no? Está en frente de él y no me ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se cortó, se cortó. Gracias. 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 Gracias.